¡Fuegao! 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 ¡Di! ¡Di! Le di hasta abajo y se le vio el gistro No es más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice ¡Woo! Ella le dio hasta abajo y se le vio el ¡Woo! Que todo a sus amigas Que ella es la que más ¡Woo! Nos pasó por el agua y tú dijimos ¡Woo! 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 Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? ¡Woo! 24-7 rompiendo la ley, ey Ella tiene la salsa como Ruben Blade, ey Siempre oí y nunca fake, ey Súper, no Estás botando, vamos como un babe, Blascoma Ahora síguelo, ya botamos el reloj La galla se empiquetó, ya linda me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el toro Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trebol y anda con su clan Vengan, ven Ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Que ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Le di hasta abajo y se le vio el gistro No es más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Pero cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta bajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta bajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta bajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo ¿Qué, qué? Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando Fuego, igual Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.